Aunque el poco desarrollo de las pantorrillas puede obedecer a un componente genético, apartando lo estético, es importante su entrenamiento debido a que el fortalecimiento de la pantorrilla es muy importante para los movimientos clave que implican por ejemplo, caminar sobre superficies irregulares, correr, tener agilidad, saltar y otros movimientos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.